El tiempo me ha dejado mil heridas A este pobre corazón que lloró Se reía, se cantaba en la cocina Y tantos son esos recuerdos que hacen dolor en tu pasión Ahora estoy aquí sin tu piel Cada mañana me despierto sin tu ser Pero un día llegas para llenar mi amor Que una chica la su esencia encontraré Simplemente amor, inevitable En tus brazos puedo amarte cada día Porque tú eres luz y estrella de mis noches Es imposible como subir contigo sobre las nubes Un hombre a veces falla en esta vida En la calle a sombra de hipocresía Los borrachos de las costumbres Que hasta siempre se esconde la verdad Simplemente amor, inevitable En tus brazos puedo amarte cada día Porque tú eres luz y estrella de mis noches Es imposible como subir contigo sobre las nubes Paso cada paso se apodera tanto a mí Esta necesidad que tengo yo Como cuando el sol sale Como cuando el sol sale Como subir contigo sobre las nubes Pero sin tu piel